Bueno, se están colocando tachas que son reflectarias. Es un material que se adquirió en Buenos Aires. Son tachas que tienen, como ustedes pueden apreciar, tienen LED, tienen una fotocélula y se carga con la luz solar. Y por supuesto que esta tiene una vida útil toda la noche, por ejemplo, depende de la carga que adquiera esto. Y bueno, va a ser una novedad porque es reflectaria. Como les dije anteriormente, tiene tres LED y es luminosa también. Eusebio, ¿en qué tramo de la ruta se van a colocar? ¿Frente a la arboleda únicamente? La idea es arrancar desde la rotonda hasta el límite con Cutralcó, es decir, hasta la calle 9 de Julio. En principio vamos a probar con esto y después en los lugares que sean necesarios se van a colocar algunas tachas. ¿Esto forma parte del proyecto impulsado desde su dirección y que tiene que ver con el ordenamiento vehicular? Sí, en realidad también forma parte del proyecto y el Ejecutivo que está brindando el apoyo y decir que nos apoya en todo lo que tenemos que realizar, los trabajos y los proyectos, como dije anteriormente. Y sí, es un proyecto que está muy bien avalado por ellos, así que bueno, estamos trabajando y contentos con este sistema nuevo.